¿Se está llamando otra vez? Contéstale, mi mamá ¡Alo, compadre! ¿Sigues levantando pesas? ¡Guarda! 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 ¡Falmito! ¡Falmito! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Conservemos la calma! ¡Salgamos en perfecto orden! ¡Guarda! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Lápame, Lola! ¡Lápame, Lola! ¡Lápame, Lola! ¡Lápame, Lola! ¡Lápame, Lola! ¡Templó! ¡Templó! ¡Ay, papá está temblando! Tranquilos, tranquilos. Construí esta casa con los mejores materiales. Es antisípica. Sí. ¿Y la de abajo también? Mejor salgamos. ¡Ay, no para! ¡No se de la calma! ¡No se de la calma! ¡Ya va a pasar! ¡Que todos somos defensa civil! ¡¿Qué defensa civil?! ¡No! 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 ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Le está caer a Gregg! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡No!